Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo, Almas Preciosas. Hoy hablaremos de cómo protegernos. ¿Por qué? Porque vamos viviendo, hemos entrado en realidad en unos momentos muy críticos en la historia de la humanidad. Son momentos que habrá días e incluso semanas que igual nos sentimos como empujadas, empujados al límite. Que igual sentimos mucha densidad, muchas energías densas, de baja frecuencia alrededor, incluso oscuras. E igual no sabemos cómo manejar toda esta información. O puede incluso que sintamos que tenemos más rabia, que nos enfadamos más fácilmente, o tenemos más insomnio, nos cuesta mucho más dormir, o estamos más inquietas, por ejemplo, más nerviosas, la mente se dispara muy a menudo, o estamos con una hiperactividad que necesitamos hacer muchas cosas una detrás de otra y casi simultáneamente. Y todo ello sería debido a un aumento aparente de las energías densas. ¿Por qué? Porque en la medida que va entrando más luz en el planeta, a medida que vamos expandiendo más nuestra conciencia, abriendo más nuestro corazón, lo que quedaba escondido sale a la luz. No es que ahora haya más negatividad que unos meses atrás, o que unos años atrás. De hecho, lo que sucede es que ahora la estamos viendo, o la estamos percibiendo, y eso está muy bien. Pero eso no implica que no podamos, o no debamos, protegernos ante ello. Entender que vivimos en un entorno tóxico a todos los niveles, tanto físico como emocional, mental y espiritual, en estos momentos es importante. Pero, ¿para qué? Para partir de aquí ser capaces de continuar nuestro camino de vida, para ser capaces de observar todos estos eventos exteriores, percepciones, energías que podamos percibir, sentir, o incluso recibir de forma directa, puede, algún enfrentamiento con alguna persona, alguna situación concreta que nos trae malestar, por ejemplo, o incluso si no nos encontramos bien físicamente, que de golpe nuestro cuerpo hace un bajón, todo esto sería completamente normal que sucediera. No tendría por qué, pero entra dentro de lo normal. Entonces, ¿qué hacer con todo ello? Podemos hacer muchas cosas, tenemos muchas herramientas a nuestra disposición y bien sencillas. Una de ellas es protegernos, protegernos de estas energías exteriores, reconocerlas que están aquí, de acuerdo, aceptar que están aquí, de acuerdo, porque están. Pero eso no significa que tengamos que empaparnos de ellas, ni permitir que nos vayan impregnando. Cuando somos, perdón, en la medida que nos vamos abriendo más de corazón, es fácil ser más empáticas y, por lo tanto, conectar más fácilmente con todo lo que nos rodea. Estar más abiertas a la vida. Y dentro de esta abertura puede suceder que, entonces, estas energías más densas nos impregnen más fácilmente. Porque, al fin y al cabo, a pesar de estar más abiertas a la vida, en nuestro interior hay miedos, hay rabia, y puede haber culpa también, baja autoestima. Y, por lo tanto, esas energías densas que hay en nuestro interior atraen estos exteriores. Por lo tanto, primer paso, protegernos. Pero, ¿cómo hacerlo? Hay muchas maneras, pero yo os explicaré una que realmente es muy efectiva y si os resuena, adelante, para utilizarla. Y es utilizar la flor de la vida perpetua. La flor de la vida perpetua es esférica, en realidad. Aunque la veamos dibujada en un plano, y, por lo tanto, la vemos de dos dimensiones, es esférica. Y no solo es esférica, sino que está en movimiento constante. Digamos que su forma está en movimiento constante. Por lo tanto, ¿cómo protegernos? Invocamos la flor de la vida perpetua para que se coloque a nuestro alrededor. Y la visualizamos para que sea de un color rojo rubi dorado, que es un color ideal o una mezcla de colores ideal, que disuelven toda negatividad, que disuelven oscuridad, magias negras, intenciones densas, rojo rubi dorado. De forma que cualquier energía densa, oscura, que nos llegue, penetre, atraviese la flor de la vida perpetua, y ella misma la va disolviendo, transmutando, disolviendo, hasta que esa energía queda neutralizada, y entonces ya la podemos aprovechar para nuestro mayor bien. Por lo tanto, se trata de invocar la flor de la vida perpetua, de color rojo rubi dorado, y pedirle que toda energía densa, oscura, que nos llegue, sea transmutada, neutralizada, y aprovechada para nuestro mayor bien. Y que esta flor de la vida perpetua dure, por ejemplo, doce horas, veinticuatro horas, yo no os diría más, realmente más vale ir haciéndola cada día, o incluso por la mañana, y después por la noche, antes de irnos a dormir, también es una buena manera. Y de esta manera, nos protegemos, y todas esas energías exteriores a nosotras, pues, tranquilas, porque están siendo transmutadas, y somos, nos podemos mover, por entornos más densos, sin problemas, sin que nos afecten, o simplemente que nos afecten un poco, porque percibimos ese tipo de energías, pero ya no nos afectan de forma directa, ya no somos atacadas, atacados, de forma directa. A partir de aquí, entonces, también desde esa tranquilidad, de que hay un espacio a nuestro alrededor, en que estamos a salvo, es mucho más fácil, a partir de aquí, respirar profundamente, aceptar que eso está aquí, por un tiempo, y observar, observar lo que sucede alrededor, pero también observar como esas mismas energías densas, se van disolviendo, se van neutralizando, porque la naturaleza, nos está apoyando, y ayudando mucho, porque cada vez somos más personas, con la conciencia despierta, y el corazón más abierto, y por lo tanto, somos muchas, además de seres de luz, seres de otros mundos, que están aquí, acompañándonos, apoyándonos, y ayudándonos, por lo tanto, observar, eso sí, pero sin involucrarnos, porque si nos involucramos, es cuando entonces creamos lazos, creamos una conexión, con aquellas energías, sea rabia, sea enfado, sea culpa, sea no merezco, sean miedos, no importa, sin involucrarnos, aunque cueste a veces, la respiración, es una gran herramienta, y a partir de aquí, una vez, observamos, sabed, que estamos en el lugar adecuado, en el momento adecuado, que estamos aquí a la tierra, no por accidente, sino justamente, para ir creando, puentes, corredores, entre los pasados vividos por la humanidad, y los futuros probables a vivir, más luminosos, estamos aquí, para crear puentes, corredores, para que ya los pasados, dejen de repetirse, y por lo tanto, la humanidad se encamine, hacia futuros, más luminosos, y con ella, el planeta tierra, y toda la naturaleza, estamos aquí, acompañando, por lo tanto, a Gaia tierra, en su proceso de ascensión, y en este proceso de ascensión, del mismo planeta, también ascendemos nosotras, y por lo tanto, es importante, ir hacia adentro, y preguntarnos, que he olvidado, de mí misma, o de mí mismo, porque nuestro ser, nuestro ser superior, tiene memoria, conoce, sabe, almacena, todo lo que hemos sido, todo lo que somos capaces de ser, contiene todas las memorias, todos nuestros registros acásicos, pero conscientemente, no nos acordamos, una buena manera, de acordarnos, es preguntarnos, que he olvidado, de mí misma, y ponernos a respirar, desde el corazón, inspirando, y expirando, solo desde el corazón, sabiendo, sabiendo, que en el espacio, entre inhalación, y exhalación, es donde hay la respuesta, es donde se asienta, nuestro ser, de luz, y por lo tanto, en la medida que vamos, inspirando, y expirando, y expirando, lentamente, calmamos la mente, y podemos recibir, respuestas, de nuestro interior, sea de forma inmediata, sea al cabo de un rato, o de un día, pero lo importante, es, a pesar de todo, de toda la agitación, que podamos sentir, o que podamos vivir, puntualmente, algún día, alguna semana, encontrar, un momento, donde, aquietarnos, protegernos, ir hacia adentro, observar, observarnos, porque nuestra tarea, en realidad, es, expandir, nuestra conciencia, mientras, contribuimos, a que la conciencia, se expanda, en la tierra, no se trata, de luchar, no se trata, de vivir conflictos, ni tampoco, de agazaparnos, por los miedos, se trata, de, a pesar de todo ello, que parece, que nos crea, un reto, realmente, a nuestro ser, ir más allá, expandir el corazón, expandirnos, de autoestima, felicitarnos, porque estamos aquí, porque a pesar, de todo ello, somos capaces, de continuar adelante, somos capaces, de continuar, abriendo el corazón, en la conciencia, e ir más allá, y esta es, una gran tarea, realmente, que, la podemos, asociar, a nuestra, amazona, guerrero, de luz interior, porque, la amazona interior, de luz, no es la guerrera, no es la que lucha, con espada, escudo, no, sino, que es la que se va, abriendo camino, desde la presencia, y, desde su luz interior, desde el corazón, observando, desde la paz interior, sabiendo, yo puedo, conectando, con ese yo puedo, pero, para conectar, es importante, esa calma, ese espacio interior, entre latidos, del corazón, de donde surge, nuestro potencial, que he olvidado, de mí misma, en la medida, que lo vamos recuperando, recuperamos, nuestro potencial, y con él, nuestra fuerza interior, valentía, coraje, simplemente, para continuar avanzando, en nuestras vidas, y, a partir de aquí, cada vez, más enteras, y completas, y ahora, dicho esto, ya os dejo, que tengáis un día, muy bonito, lleno de amor y luz, hasta pronto. Gracias.